Hola bros, ¿qué tal? ¿Cómo no? Bienvenidos a un nuevo anime. Pero en esta ocasión, veremos su opening. Pero como venían en el carátula, sabrán de quién se trata. La verdad que no me acuerdo, así que lo voy a decir. Isekai wa Smartphone Tutomo. O en español, en otro mundo, con mi smartphone. Temporada 2. Con protagonismo del gran Toya. Bueno, no sé si es Toya o Touya. No sé, pero bueno. Como le salgan de los cocorocos. Ya lo sabe ya. Estará con un filtro de audio y de video. No sé si desean verlo. Está el tiki-tokis. Tienen en la descripción. Ahora sí. Ahora sí. Les dejo con el opening. Opa, el opening. A ver. A ver, Toya, viejo. ¿Cuántas waifus más se vienen? Me acuerdo de verlo. Esto es solamente cuando salió, nada más. De ahí ya no me lo vi. No sé ustedes. Pero yo de ahí no. Este estreno y de ese día nomás lo vi. In another world, which. My smartphone. En otro mundo con mi smartphone. Dos. Las hermanitas. Se mantienen. Tal cual. Tal cual. La princesa. Ok. Y ya me parece que ella era una especie de robot. Creo, ¿no? No. Era una especie de bruja, creo. No me acuerdo. Ahí están. La rubia. La de pelo rosado. Estas son las nuevas. Wow. ¿Ese pan no dice el vino? ¿Quién era? Wow. ¿Has visto el kamisama con waifu también? ¿Qué me estás contando? Hola. Este. Toya. Super ché. Sigue usando los hacks. Bueno, no hacks. Sino de... Está chetado. Gracias al... El kamisama. Joder. Qué voz tan... Tan bacán, ¿ah? Oh, madre. Wadafuck. Esas del pelo rojo parece de otro anime. Wadafuck. Sí, sí. Confirmado. Nuevas waifus. Toya. Toya suertuda, cabrón.